¿Cómo se llega a estar en los lugares más altos de poder con falta de imaginación y sin tener imaginación? ¿Vos tenés idea de cuántas son las emboscadas políticas que se me hacen por día desde hace años? Realmente es de tarados y de taradas pensar que solamente por mensajes de mail o por telepatía o por visitas de intermedios se pueda realizar algo interesante o importante cuando claramente se va a obrar en sentido de boicotearlo porque hubo 10.000 millones de indicios de que así iba a ser. Yo no me lo explico.